¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Outlast Whistleblower Bueno, un nuevo vídeo más y episodio final de Whistleblower Gente, en este capítulo nos lo terminamos por fin Llegamos a la zona del novio, del tío este que está pinzado y que quiere tener hijos con nosotros No os digo más y os dejo que lo veáis por vosotros mismos Y aparte quería comentaros una cosilla gente Y es que en este episodio, no sé qué pasó cuando estaba a mitad del directo en Twitch Que se me cortó el directo, se cerró el juego, pasó una movida ahí Pero os lo he solucionado prácticamente a la perfección Dado que se me cortó justo en una escena de vídeo Pero al volver a entrar volví a hacer esa escena de vídeo Con lo cual os lo dejo más o menos cuadradito para que ni siquiera parezca que hay un corte Así que nada más, os dejo por aquí el episodio final de Outlast Whistleblower Y como ya sabéis en breve se vendrá Outlast 2 Para ello os dejo mi canal de Twitch Por si me queréis seguir por ahí Y le daremos en breve, a la mayor brevedad posible Le daremos a ese pedazo de Outlast 2 Aunque cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya le hayamos dado Así que nada más, episodio final de Outlast Whistleblower Por aquí os lo dejo y espero que os guste, gente Vale, pues aquí estamos Donde lo dejamos, fuera del ascensor este ¿Qué dice este? ¿Está por aquí? Ah no, es gilipollas, eso es lo que dice, que es tonto Voy y cojo, ¿no? Una mujer... Una mujer trabajadora... No sé No sé lo que significa, la verdad Esto se abre ¿Y por allí qué hay? A ver Un segundo, que me asome Ah vale, no hay nada ¡Madre que cojo va este tío! ¡Pobrecillo! A ver Está por aquí el novio Que me quiere sodomizar Cuidado, cuidado Una puerta y un sitio No hay sitio como el hogar Pues muy bien Nada, esto no se abre, no No se abre, no A ver Joder, chaval ¿Cómo va el pobre hombre? Dios mío Reverenda paliza Mira la sangre por aquí, por los suelos Eh, ¿qué pone aquí? Si mamá no está feliz Pues muy bien Muy bien, sí señor ¿Vas a estar por aquí o no vas a estar por aquí? Dispuesto a tocarme las pelotas Tienes algo especial a superficie, hermano Mira a la fondo, el que quiere con ojos para ver Ve lo que realmente eres ¿Viene para acá? Oler, qué rápido me ha encontrado Quita, quita Aparta, aparta Hijo de puta Me mato Me mato el desgraciado Pero esto no se abre Es que no entiendo No, ¿qué tengo que hacer aquí, macho? Si viene, ¿eh? Me escondo aquí Si, ¿no? No puedo sacar la cámara Hijo de puta Me lleva con la... Me lleva con estantería y todo Mírale la cara No puedo sacar la cámara, macho Aquí dentro A ver, ¿dónde me vas a llevar? ¿Qué me vas a hacer? No me sodomices, por favor Sé buena onda Sé buena onda Qué peligro lo tiene este tío, ¿eh? Oh, Dios mío Y es que no se ve nada, macho Te tiene aquí dentro el pavo Mientras casca Te vas a dejar de cascar, ¿o qué? Estoy leyendo, gente Básicamente Por eso no comento nada Uf, menudo pintorro tiene eso, ¿eh? Ay, que me está drogueteando Hijo de puta Claro, eso tiene que pasar por huevos Te tienes que meter en la taquilla, sí o sí Si no, no avanzas Doce horas después O sea, no un par Ni una No, no Doce Hola ¿Ese quién es? ¿El novio número uno? ¿El primer candidato? A ver ¿Le van a hacer carnecita picada ¿O cómo? Qué desgraciado Uuuh, qué dolor, chaval No, estoy muy desgraciado, cariño El amor no es para todos Ya, te has quedado a gusto Ya lo has matado al chaval Allí hay otro Y el siguiente tiene pinta de que voy a ser yo Me da a mí A ver, señor Por favor, quítame ya el sufrimiento Mátame ya O lo que huevos vayas a hacer Haz algo Y esto no se puede grabar, macho Silky smooth Como una pequeña chica de nuevo Y ahora los más delicados Ay, 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 qué explícito No, 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 por favor ¡Aaah, Dios! ¡Suscríbete! Uff, es que me lo estoy imaginando Me estoy poniendo en el pellejo de ese hombre que está ahí tumbado Te sángrate y muere Bueno, supongo que me toca Voy a echarle un trago Se me ha secado hasta la boca Oh, mierda Oye, esto no sé si lo voy a poder enseñar, eh No se me puede ver el pito En directo Desgraciado ¿Cómo te atreves? Y dale, perico, al torno ¿Qué coño quieres? Aparte de cortarme mis cosas Fíjate, si no estará mal de la cabeza Que se cree que con hacerme un agujero Ya va a poder tener hijos El flipao ¿Qué flipao? Ay, no, no quiero ver la chorra Porque no sé si se va a poder ver la chorra Oh, mierda Oh, no, 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 no Qué dolor Y encima me lo voy a hacer con la sierra, chaval A ver, ahí, como mucho Oh, no, no, que no se vea la picha Que no se vea la picha No miréis, no miréis la chorra Ahí, ahí, ahí Uy, esto Qué peligro, macho Miedo me da, eh Pégale, pégale Reviéntale Muchas gracias por salvarme, macho Si no llega a ser por él Vístete o algo Coge la camarita Y tal Hijo de la gran puta Chaval Vale, grabación Y aquí, fíjate Mira la que tiene planeada El tío, ¿sabes? Se ha visto pornosidades y demás Vamos a ver Venga ¡Ay, no tengo pilas! ¿What? Si tenía cuatro o cinco pilas Qué desgraciado ¿Habrá algo por aquí? Es mi pregunta ¿Algún documento o algo? Yo creo que no Pero yo qué sé Vamos a echar un pequeño vistazo A ver Así por las estanterías Ni que sea No, yo creo que aquí no va a haber nada Te quitan las pilas Porque tienes que ir por aquí Por donde está iluminado Me imagino que será por eso No lo sé, eh Digo yo Es que no veo nada, macho No se ve un cagao Por aquí, la verdad Yo voy siguiendo la pared Ya llegaré a algún lado Ya llegaré a Roma O algo No lo sé La verdad No tiene pinta de que haya mucho más por aquí ¿Por aquí he venido? Sí, sí Vale, vale Pues Pues, pues No, si es que yo creo que va a ser por la luz Básicamente ¡Ah, que viene todavía! Pero bueno ¿Y qué hago yo para irme de este pavo? Si voy, cojo Voy, cojitranqui Adiós, adiós Hasta cojo me voy, cabrón Desgraciado Corre, 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 corre ¿Viene? Ya ves que sí viene Viene andando Así que supongo que a algún lado llegaré Por ahí no ¿Por qué me haces esto? Dice Es muy gracioso el chaval Cierra Por aquí, corre Podrías haber sido hermosa Dice Corre Que viene y me va a pillar No veo nada Dios mío Entre las claridades Oscuridades Oscuridades La madre que lo parió Me voy a tirar por aquí Prefiero morir ¡Hala! Y todas esas zorras desagradecidas Que cabrón, macho Como tenía bien el pie Pues ahora lo tendré mejor Se ha pirado ¡Hala! Que te follo un pez, cabrón Lee ese documento Te explica por qué Gluskin es aquí Lee ese documento ¿Qué documento, tío? ¿He cogido un documento? No, no Al lado de la escalera A ver Al lado de la escalera Hay un documento ¿De qué escalera? ¿De esta? ¿O por este lado? Ah, no Aquí hay una pila Aquí no hay un documento No sé qué documento será Igual es que estoy medio cegato ya Que también puede ser Ah, aquí hay un documento Vale, 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 vale A ver Número de expediente 196 Paciente Eddie Gluskin Fecha de consulta 9 del 6 del 2013 Fecha de consulta inicial 14 del 2 del 2013 Edad 46 Seso masculino Médico de seguimiento Doctor Gareth Snow Estado de la terapia Las cifras de los sueños lúcidos Siguen siendo tan rebuscadas como siempre Gluskin dice controlar su estado de sueño La mayor parte del tiempo Pero hay correspondencia entre sus narraciones Y sus ciclos REM REM y en REM Muy arritmicos La actividad del motor morfogénico se estabiliza a 90 ppm Diagnóstico Acumulación bronquial abundante Las erupciones asociadas a la terapia hormonal Han disminuido hasta desaparecer Desde que dejamos de usar tubos de látex Nota la entrevista Gluskin continúa siendo un sujeto de entrevista frustrante Sigue intentando decirnos a aquellos que cree que queremos oír Mientras evita cuidadosamente ciertos elementos de la verdad Su infancia sigue siendo una ficción obvia Afirma haberse criado con la típica familia idílica de la década de los 50 A pesar de las experiencias violentas y continuadas de abuso sexual Que constan en registros médicos y públicos Al confrontarlo con las fotos que hicieron su padre y su tío Respondió con una mezcla de risa y rabia Y se aplicaron medidas Se niega igualmente a hablar de sus víctimas Sea de modo categórico o específico Cuando le enseñé las fotos de las mujeres No admitió que estuvieran muertas o mutiladas Asegura un progreso en el motor morfogénico que todavía no ha alcanzado Decía que podía ir la voz de Wild Rider Solo con cerrar sus ojos Claramente aún intenta ganarse el favor de sus doctores No voy a hacer especulaciones sobre que intenta conseguir con eso Anda la paranoia del tío este chaval En verdad lo pasó mal se supone de pequeño Por lo que cuentan Gluskin es el mismo personaje que conectaron en la cápsula al comienzo del juego Que conectaron en la cápsula El que se ve como lo van llevando Anda Hostia pues no No me había dado cuenta De hecho yo pensaba Que el que se ve al comienzo del juego era Chris Walker Así que con eso te lo digo todo tío Estaba un poquito perdido la verdad Vale pues nos vamos a ir Nos vamos a ir por aquí por la puerta Supongo y quiero suponer Vamos a ver Que tenemos por aquí Salida Uy Muy cercana la veo yo esa salida Me parece a mi Una pila Mía Me he quitado las pilas El desgraciado macho Es que manda huevos Flipas Nada por ahí Tenemos Por aquí nada La salida está ahí No se va a abrir Y todos lo sabemos Pero yo que se Que ponía Esta puerta Necesita una llave Ah Encuentra la llave Para acceder al pabellón masculino Vale Hostias que susto Me he dado yo solo Coño Que violentos Está cabreado Claro normal Intentar contar la chorra Y demás Pues normal que este violento Hola Madre Que te pasa compañero Tranquilo hombre Tranquilidad Yo sé que es frustrante Pero yo que sé Me ha parecido ver algo brillar Míralo Una pilita Mía es Bien rica Bien buena Y bien sabrosa Básicamente Por aquí no hay nada No hay nada más Yo creo No Parece que era para una pila Anda Si que hay algo Espera Espera Voy a Voy a comprobar la puerta doble Esta que hay aquí fuera A ver si se abre Porque ese conducto Me da a mi Que como me meta ahí Ya no puedo volver Esta No La verdad es que me extrañaba Pero yo que sé Por probar No perdemos nada Tampoco Va Vámonos al conducto Venga Vamos para allá A ver que movidas A ver que movidas nos ocurren Joder macho Mira que el juego original Lo que es Señor ¿Cómo has llegado ahí Tronco? ¿Cómo coño ha llegado ahí El señor? Mira que el juego original Ya era crudo Pero es que esta expansión Es más cruda todavía ¡Hala! What the fuck Tío What the fuck Flipas Vamos a ver Vamos a bajar aquí A esto Hola chaval Impresionante Que pena Que no se vea mejor Sin Sin la visión nocturna Coño Joder Espectacular ¿Algo por aquí? ¿Algún documento? ¿Alguna historia? No No parece No parece Eh Espérate Espérate Un segundo Ponte aquí Coño Echa para atrás el zoom Hostia Yo no sé lo que pone ahí La verdad Yo no sé Lo que pone ahí He venido por allí Con lo cual Si no hay documentos Ni hay nada de nada Esta se abre A ver Vamos a hacer la prueba Ah yo creo que es la misma Pero por el otro lado ¿Verdad? Si Es la misma Vale 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 Eh ¿Documento? No Ahí las pilas Ya estamos Con las pilitas Ah que está por ahí Todavía Dispuesto a dar por el culo Espectacular Espectacular Y no hay nada Por aquí Macho Una pila O algo Tío Señor estúpido Estás por aquí Dispuesto a tocarme Los huevos Bueno Antes lo ha hecho Casi De forma literal La verdad Antes lo ha hecho Prácticamente Venga Recarga Anda Que se nos muere La cámara Coño Y todo esto ¿Para qué? Si no hay nada Tío Que rabia me dan Estas zonas Colega Entras Todo tan grande No sé qué A ver si va a haber Un documento Por aquí En plan Por aquí Por las tanterías No parece No sé Muy raro Todo macho Te ponen estas pedazos De salas ¿Para qué? Vale Vámonos No perdamos más tiempo Que las baterías Ojo Mira Le está cantando El desgraciado este Y tan feliz ¿Sabes? Espera 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 Que eso huele a interacción No sé por qué Me da a mí Que ahí va a pasar algo Cuando entre ahí Me da a mí ¿Eh? Ay, ay Qué miedo Qué miedo La música Chaval Qué miedo Vamos La música Los efectillos Estos que suenan No hay nada Tío En serio Joder Las zonas tan grandes ¿Para qué? Tío ¿Para qué? Explícamelo Por favor No No hay nada Pues nada Nos vamos Igual esto es para Huir de él Todas estas habitaciones Te las ponen aquí Para cuando te esté persiguiendo Eh, una pila Bueno Algo es algo Algo es algo Sí ¿Y esta se abre? No Eso está Chapaísimo O sea Me tengo que meter Hemos dicho Ay, espérate Que por aquí hay más cosas O por aquí he venido Ah, no Por aquí he venido Vale, 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 vale Perdón Perdón Hombre, puedo seguir recto Pero No No parece que haya nada Vamos a entrar aquí Va Vamos a entrar aquí Fíjate, chaval Tiene aquí A la novia Con la llave Oh, mierda Le tengo detrás Oh, fuck Adiós, adiós Que te folle un pez de espada Macho Déjame, déjame No me toques los huevos Por favor Tampoco me vas a dejar Mirar tranquilo ¿Verdad? Corre, empuja esto ¿No? O para este lado Para este lado Para este lado Corre Empuja, empuja Venga Y vámonos de aquí Cagando, hostias Hay que irse Oh, mierda Oh, mierda Viene A ver por dónde viene Vienes para acá Para acá ¿Para dónde vienes? Estúpido cabrón Es más listo De lo que parece Y va rapidito El pavo Corre, corre Hay que correr Vamos, por favor Ay, Dios mío Cómo le pesa todo Cómo le pesa todo Oh, qué pegado lo tengo No sé si me va a dejar huir Corre Oh Que te den Por culo Matarile Adiós Pues nada Gluskin Que te den Por el Coluskin Hijo de Potuskin Vale, ya me callo De verdad, eh Prometido A ver Bien, cojo Todo el juego Me estás diciendo En serio Bueno, que igual No queda mucho Es que no lo sé Realmente Si quedará mucho Hay que ir a la salida Aquí, aquí Oh Dime que vamos a huir Ya Dime que sí ¡Ay, mierda! No No nos va a dejar huir Este cabronazo Yo he intentado Y yo he intentado Tú y El Trabajo Puedes Llegar Como el resto Y yo he intentado el techo que cojones está pasando no sé lo que ha pasado gente que estaba en mitad de la escena esta que habéis visto, que me estaba colgando este tío y se ha cerrado el juego, o sea, ha sido una cosa muy extraña, se ha cerrado el juego se ha cortado el directo se me ha abierto una movida de reproducción de vídeo y audio una actualización, no sé ha sido una movida súper extraña macho, yo no entiendo que puede haber pasado lo que no sé si se me estará viendo ahora mismo, yo creo que no parece ser que no se me ve, ¿verdad? vale, pues vamos a seguir vaya tela macho venga va hay que mover esta palanca que le ha pasado que le ha pasado no me he fijado bien ah podíamos haber sido hermosos dice el cabronazo que tal que tal se siente uno ahí arriba colgado pinchado atravesado desgraciado saca la cámara grábale ala estás a gusto, eh aquí estás a gusto ahora hijo de la grandísima venga, vámonos bastante paliza lleva ya este hombre en el cuerpo tronco flipas hola señor me voy adiós era por aquí, ¿verdad? si no me equivoco vamos a ver que hay en la salida a ver si este me deja de una puta vez venga va la salida que está ahí va que vuelta más tonta bueno, da igual vámonos de una vez por todas mailware pabellón masculino vale algo por aquí no aquí hay una puerta un cuadro con un señor carbos está carbos a ver hostias ¿qué era? es un incendio flipas a ver si carga ni no ni la iglesia tronco anda y era grabación está ardiendo flipas hostias ¿algo por aquí? no a ver por aquí por este lado ah, se ve lo mismo vale, vale pues nada vámonos señor ¿quién eres tú? ala fuerzas especiales y de todo mira mira quién está ahí muerto está ahí muerto que es cuando le dejé ahí pillado en el ascensor en el juego original anda o sea que esto tiene lugar mientras está el periodista por aquí metido a saber dónde estará el hombre ala 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 se oyen tiros y de todo macho todos los equipos fuerza letal repito a todos los equipos fuerza letal autorizada maten a todo lo que se mueva pues yo en tal caso me quedaré quieto ¿vale? me haré me haré el langui y ya está mira documento dámelo a ver vamos a ver de Helen Granat para group tal asunto rudolf wernicke pass out estimados señores se ha establecido el terreno de trabajo de tal modo que la salida de rudolf wernicke de los sistemas financieros y estructurales del monte masi se produzca sin incidentes su edad avanzada debería alejar cualquier sospecha de los contratistas y empleados por los que fue apodado alegremente como el guardián de la cripta y legalmente hablando murió hace años he sabido que ya se ha programado el tránsito de los pacientes tal tal y tal estamos entusiasmados ante el evidente potencial de beneficios del nuevo proyecto mis investigadores han escudriñado en los archivos de wernicke y no han encontrado ninguna referencia a los tres soñadores lúcidos creo que podemos asumir con seguridad que wernicke estaba lo suficientemente distraído con el éxito del paciente billy hope junto con su propia senilidad como para ignorar el verdadero descubrimiento que tenía entre manos incluso una mínima explotación de estos recursos es difícil de sobreestimar solo espero que la nueva instalación esté lo suficientemente protegida como para poder permitir personal femenino y así poder ver lo que sucede lo que suceda con mis propios ojos atentamente Helen Grana departamento de mitigación legal de murkov muy bien me alegro por Helen anda una pila me alegro por todo el mundo que quieres que te diga pero me voy a deal me voy a deal por aquí y sigo escuchando tiros ¿quién se está muriendo? ah que están aquí míralos míralos macho a que se dan la vuelta y me ven o algo ¿vais a decir algo? ¿vais a hacer algo? ¿os habéis quedado ahí pasmaos? vale el otro se va y este no este se queda ahí el hunk este de pacotilla mírale que feliz que es pues nada hunk o como te llames que la fuerza te acompañe yo me voy vale venga hasta luego nos vemos en McDonald macho múltiples oficiales caídos en el sótano asaltante desconocido necesitamos evacuación y médicos no dios hostias que coño esa linterna era mía no se vale tenemos aquí a Richard Richard Trager que mira como ha acabado que guapo eres con la cara vale y aquí en el ascensor hay algo no parece esto se abre tampoco parece y esto tampoco se abre hostias que ilusión me hace todo pues nada pues será por aquí entonces que remedio vamos a ver con cuidado eh tenemos una puerta abierta y esta que no se abre como siempre y de costumbre vamos a ver vamos a ver tenemos tenemos una ventana y se sigue viendo la iglesia chumascada ah esto es o sea esa iglesia creo que es la que se quema casi al final del juego es decir cuando vemos como queman al padre a peles en la cruz me imagino que todo terminará así chumascaísimo vale 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 va teniendo sentido la movida eh ha tenido sentido todo 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 guardando bueno zona de habitaciones bueno es un pasillo es que no hay ni una habitación realmente señor señores que tal estáis no muy bien por lo que veo recargar baterías joder como vuelan las baterías macho es impresionante vale tenemos puerta número 1 y puerta número 2 la número 2 ni siquiera me deja interactuar con ella hostias es que mira lo que tiene ahí los remachacos enormes chaval what que acabo de hacer vale ha abierto algo sin querer mira otra vez el cuadro este se repite más que el gazpacho tío que bueno está el gazpacho la virgen me encanta el gazpacho en verano me bebo los los brick de gazpacho pero vamos yo solito eh los brick o las botellas y a que viene todo esto pues no se ya que lo hemos nombrado pues comento las movidas esto mira documento anda damelo venga va autorización de traslado para los pacientes tal tal y tal de sistemas psiquiátricos murkov monte masif para murkov art instalación zeichner atención deben seguirse los protocolos de seguridad de nivel triple incluyendo el control químico y físico y cámaras hiperbáricas de adaptación independientes en todo momento durante el tránsito la estimulación química está altamente recomendada para todo el personal a menos de 500 metros de los pacientes los intentos de comunicación deberían asumirse como alucinaciones y ser ignorados la desfiguración facial no debería tomarse como un signo de la pérdida de agudeza mental están físicamente ciegos pero no ofuscados nota los permisos de seguridad para el proyecto Wallrader no se aplicarán a la información relativa a los pacientes tal tal y tal se crearán nuevos permisos de seguridad y se asignará el protocolo adecuado muy bien macho vale pues un documento menos joder yo recuerdo que cogí en esta expansión todos los documentos macho cogí todos tío lo que no sé si en esta vuelta los voy a volver a coger todos mira aquí había una pila en el juego principal como me acuerdo de esas cosas y estas no sé si son las habitaciones donde estaban estos chavales rezando que estaban todos ahí de rodillas creo que sí que puede ser me suena me quiere sonar a ver esta no se abre está con remaches por aquí hay algo no y por aquí no yo no sé por qué miro en los baños y nunca hay nada macho es que nunca hay nada en los baños es que nunca hay nada el espejo rotísimo tenemos un pasillo y esto que es la entrada principal espera espera hostias ahora estoy dudando macho debería meterme por aquí primero o eh me ha parecido ver a alguien allá al fondo ah no coño son los muebles o por aquí no sé qué hacer tío ah esto está cerrado vale vale está tan bien porque está con remaches si esto es un agujero que hay ahí en la pared por aquí se mete sí que se mete sí no hay nada no no parece que haya nada macho flipa a ver un segundo que me pica una oreja no parece que haya nada a ver esto se abre no está remachado también está casi todo remachado tío menos esta que está igual si se abre ah pues no tampoco se abre tío esta tampoco se va a abrir el ascensor no creo no de hecho no me deja hacer nada ni interactuar de ninguna forma hay que bajar por aquí por huevos esto está abierto vale tenemos ¿qué hay allá al fondo? una silla por aquí no hay nada esto es el hall principal voy a salir al exterior what the fuck mira esto es donde activas la luz en el juego principal está chapadísimo no estoy quedando sin pilas esto está chapadísimo también esto 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 que es final del juego ya señor park como cojones se ha arreglado para seguir con vida hagamos un trato usted me ayuda yo le ayudo desde donde me habla desde donde me habla ¿quién me habla y desde donde? estoy atascado como un cerdo pero ¿dónde está? no le veo ¡ah! que está ahí el desgraciado pues ahora te esperas ahora te esperas hijo de tu puta madre encima quieres que te ayude encima quiere que le ayude el flipao yo creo que algo sí que me he dejado me he dejado algún documento me parece a mí porque esto me huele a final esto me huele a final sí señor sí señor a ver nada de esto no se abre nada por aquí no hay más documentos aquí hay un pasillo con montones de nada quiero revisar un poco bien antes de tal por si acaso hubiese por aquí el último documento igual que me falte algo me he dejado macho ayúdame por favor que te quieres callar ahora no te voy a ayudar pesado déjame en par después de la que me has liado con amenazas de muerte quieres que te ayude ¿estás flipando o qué? ¿o qué se te pasa por la mente? no hay nada macho muchas habitaciones y demás pero no no hay nada ni un documentico ni nada oh que putada yo creo que me he dejado alguno sí sí que me tengo que haber dejado alguno sí una pena una verdadera pena no haberlos podido conseguir todos pero tristemente nos vamos ahí bueno tristemente para mí porque se acaba el juego y no vamos a poder jugar más de momento pero no para este hombre desde luego para este hombre no es triste para este hombre es la hostia este hombre estará vamos gozándosela ala venga vámonos ya nada por aquí por la mesa nada por aquí ahí están las letras de proclama al gospel y tal y cual pascual patatín patatán vale ¿qué te pasa a ti? hijo de puta ala si es que lo sabía si es que sabía que este desgraciado no era de refiar nadie puede saberlo nadie pues toma esto es peor que que lo sepan porque ahora mismo estás muerto hijo de puta le ha hecho trocitos le ha hecho papillita ala a mí me has pinchado pero tú a ti te ha pasado algo peor que un pinchazo yo creo que ese era el puede ser que ese fuese el personaje del uno que se le mete el fantasma dentro al final del juego y ha venido a ayudarme a lo mejor no lo sé no tengo ni idea la verdad son conjeturas mías le puedo grabar al hijo de puta este que ahora ya se te ha quitado la gracia que si se te ha quitado las ganas de hacer el estúpido y el desgraciado mira las costillacas macho flipa oye demasiado poco se ha manchado ese traje para toda la sangre me parece a mí ala vete a cagar cabronazo vete a tomar por el culo nada por aquí nada por acá aquí hay camiones del ejército este vamos de las fuerzas especiales estas antes de ir a la salida voy a echar un vistazo por aquí alrededor a ver si hubiese algo o pudiese ver algo no sé es de día tronco vamos atardecer o amanecer pero es de día mira si que me puedo meter aquí como en el 1 a ver espera espera antes de irnos antes de irnos vamos a vamos a revisar ah están las escaleras tiradas no puedo subir aquí quiero suponer no puedo subir no oh de hecho ah bueno salta no no salta no da saltos macho y aquí me podré subir estaría bien poderte subir aquí aunque no puedas entrar a ningún lado pero asomarte por lo menos yo que sé molaría a modo de de guiño del 1 y demás estaría bien estaría bien si no hay nada más no hay nada más esto me huele a final nos vamos a ir voy a comprobar esta puerta porque sí porque me apetece la verdad a ver vale vámonos vámonos déjate de paranoias y de historias a ver vamos a ver voy a mirar en el otro lado si estamos en el final ya total que más me da echar un vistacillo por ahí que pena macho no he cogido todo en la anterior partida sí que lo cogí todo tío de eso sí que me acuerdo es del único que me acordaba del juego no me acordaba de nada la verdad hace mucho tiempo que me lo pasé sinceramente pero sí que recuerdo que cogí todos los documentos todas las grabaciones y todo nada más no solo queda despedirnos del del manicomio este del terror y decirle hasta luego Lucas y nos vamos nos vamos y diría que ha sido un placer pero estaría mintiendo what se ha visto una sombra ahí o algo extraño en fin alá que os den pero bien a todos por el ojete bien dado sí señor habrá algo aquí en el medio antes de nada qué obsesivo que soy macho con mirar y venga a mirar y venga a mirar en los bancos no hay nada no nada vámonos vámonos señor por favor mira el coche del periodista mira dónde está hostia pobre chaval va fatal esto está cerrado uy que extraño han cerrado la garita pero quién si el último que entró aquí fui yo en el juego anterior mira coges el coche para para decirles hasta luego Lucas que es lo que vamos a hacer de hecho documentos tengo dos como que tengo dos dos documentos what documentos tengo dos está muerto el cirujano las notas estas no las he leído nunca o sea de lo que tú grabas se te guardan notas aquí estoy 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 gilipollas tío está muerto el cirujano amateur futuro padre marido sus tripas se hicieron tiras y se le salieron de la barriga intento no reírme dios lisa te juro que lo intento la iglesia en llamas una capilla ardiendo en la distancia ni siquiera sabía que tuviéramos una iglesia dónde está dios cuando se le necesita claro son notas como de él mismo yo esto no lo sabía macho esto me hubiese gustado mucho leerlo en el juego original tío que fallo servir y proteger policías corporativos mercenarios contratistas militares privados o como sea que los llamen ahora están tan indefensos como el resto de nosotros necesitamos salir escapar Jeremy Blair el supervisor de mi supervisor un hombre al que no le importaría haberme despellejado en sal y violado a cambio de una promoción unos martinis está herido o muriendo si es que no está muerto ya intento sentir pena por él de verdad sin embargo de ningún modo va a impedirme salir de este lugar dejado de la mano de dios vuelvo a casa lisa anda que se te guardan aquí las notas pero es que lo raro es que me salen dos documentos y cuatro notas no sé si es que le ha dado una paranoia a esto o algo que raro macho bueno pues vámonos vamos a coger el vehículo el jeep de miles y nos vamos macho nos vamos de aquí de una bendita vez del lugar este eh hay alguien allí what si mal no entendido Estoy muy cerca de algo como la justicia, pero, una vez que cliques a la publicación, tu vida es terminada. Todo lo que te amo es maldito, pero es lo correcto que hacer. ¿Hagir a Murkoff vale tanto a ti? Deja decidir si prefiero no enviarlo, ala, que fuerte, o sea que aunque lo subas, estás jodido, porque estos son unos cabrones con recursos y con topa, joderle la vida a este hombre, pues venga. ¡Hostias, tío! Ahora mismo está jodido, tiene que irse del país o lo que sea, porque van a ir a por su mujer, a por su hijo, ala, que fuerte el ogro. ¡Whistleblower! Termina el juego, DLC. Muy bien. Me ha jodido, me ha puteado lo de las grabaciones y los documentos y haber descubierto tan tarde que de cada grabación tú puedes leer notas. Lo he descubierto tarde, he estado muy lento ahí. Pero bueno, como sabéis, en breve se vendrá aún las dos y vamos curados de espanto. Bueno, realmente no, porque sustos me voy a pegar y demasiados, porque si de esta expansión no me acordaba de casi nada del 2, muchísimo menos. O sea, va a ser espectacular la de sustos que me voy a pegar y demás. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo eso? Que ya vamos, para cuando tengamos grabaciones, ya sabemos el tema de las notas, con lo cual ahora no me va a pillar tan desprevenido. Ya digo que si yo solo llego a saber, las hubiese revisado todas. Pero bueno, no tenía ni idea, la verdad. Y nada, gente, la verdad que poco que decir sobre cómo se ve gráficamente o sobre sus efectos de sonido, porque son clavados a los del 1, obviamente. Y nada, muy corto, es cortísima esta expansión. Y aún así a mí se me ha hecho algo más larga, porque me he enrollado lo que no está escrito. Con el tema de mirar cosillas, que si por aquí, que si por allí, que si me habré dejado algo, que si no sé qué, dar mil vueltas. Siempre me pasa lo mismo, en todos los juegos lo hago y es costumbre mía. Por eso se me ha hecho un pelín más largo, pero me parece un juego absolutamente corto. Es muy corto, de hecho, yo creo que este juego, si vas rápido y sin pararte y demás, sabiéndote los caminos y toda la historia. Yo creo que no llega ni a una hora, para que te lo pases. Algo menos de una hora, y si lo haces muy, muy rápido, no sé yo si incluso en media hora te lo puedes llegar a hacer. La verdad, yo creo que es muy posible, sinceramente. Triple point, same, tuaque, esto es lo que no sabía leer al final de los créditos del 1. Tuaque, 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 tuaque. Agradecimientos especiales de no sé quién, de tu puta madre y demás. Muy bien. Vale, y ya se acaban los creditacos. Se acaban los creditacos por aquí. Vamos a ver. Y ya está, no creo que haya escena ni hostias. No. Se acabó Outlast Whistleblower, gente. Ha sido un verdadero placer poder compartir con vosotros también este DLC del primer Outlast. Se vendrá Outlast 2. En breve tendremos Outlast 2. Así que nada más, gente, lo dicho, un verdadero placer haber podido traeros Outlast Whistleblower y en breve estaremos de nuevo por aquí con Outlast 2. Un verdadero placer y nos veremos muy, pero que muy, prontito. Chaito, people. Y nada más, people. Hasta aquí ya hemos podido ver. Hemos terminado Outlast Whistleblower. Una paranoia lo que ha pasado al final. No sé si el espectro ese es Miles, el reportero del juego original. Yo creo que sí, por las movidas que pasan en la historia, es lo que más me concuerda. Así que nada más, una penita que se haya terminado, pero bueno, por ello en breve empezaremos Outlast 2. Y en un futuro bastante lejano, no digo que vaya a ser mañana ni pasado, ni siquiera en unos meses. Será en un futuro algo lejano. Es posible que los rejuguemos de nuevo, pero intentando hacerlo solamente de una run. Es decir, pasarnos el juego de principio a fin en un solo vídeo. Eso se hará más adelante. De momento tengo muchas cosas que traeros, las cuales veréis en breve y poquito a poco. Nada más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio final de Whistleblower. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes, cuguitas. Hasta otro vidriete, chavaletes. Y nada más.